Mírame a los ojos, niña mía Sientes calofríos cuando oigas mi voz Y en tus lágrimas yo me ahogaría Mi corazón, mi cabeza son fugitivos Y en esta vida, niña, y así es la vida, niña Y en esta vida, niña, me quedo sin ti Muéstrame tus ojos cuando arden Y siento tu energía que me hace vivir Y solo un beso hará que no nos calle Y en esta vida, niña, y así es la vida, niña Y en esta vida, niña, me quedo sin ti Y el destino nos alejará Una mañana que no sienta paz La mañana ya no brillará No te veré, no sentiré jamás Sientes calofríos cuando oigas mi voz Solo un beso hará que no nos calle Y en tus lágrimas yo me ahogaría Cabeza, mi corazón, mi corazón, son fugitivos Y en esta vida, niña, y así es la vida, niña Y en esta vida, niña, me quedo sin ti Y el destino nos alejará Una mañana que no sienta paz La mañana ya no brillará No te veré, no sentiré jamás Gracias por ver el video